Entre los hechos reportados por la policía fue capturada una mujer de 21 años, natural de San Gil, ama de casa por el delito de hurto. Ocurrió en el centro comercial El Puente, dentro de un establecimiento abierto al público. La víctima manifestó que la ciudadana capturada le había hurtado 50 mil pesos, momentos en que se encontraba realizando la fila para cancelar productos que iba a adquirir. Bajo la modalidad de cosquilleo fue que le cometieron el hurto a este ciudadano. Hay tres casos de capturas, dos de ellos por violencia intrafamiliar y lesiones personales y uno de ellos por hurto. El de hurto se presentó en el centro comercial El Puente, donde por modalidad de cosquilleo se capturó una ciudadana aproximadamente de 29 años, ya se fue dejada a disposición de la autoridad competente con este caso. Los otros dos casos son casos de intolerancia, de violencia intrafamiliar, donde esta persona agrega a su cónyuge, especialmente en un caso de la esposa, la otra de la esposa. En estos fue dejado a disposición de la autoridad competente por violencia y lesiones personales. De otro lado fue capturado un sujeto de 21 años en la carrera quinta con calle 16 vía pública, sector Carlos Martínez Silva, por el delito de daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar y violencia contra servidor público. La comunidad denunció a la policía que en el lugar de los hechos este ciudadano capturado se encontraba en estado grave de exaltación, intentando ingresar a una residencia, había partido un vidrio de la ventana de la misma y se encontraba alterado, fomentando riña y escándalo en la vía pública, por lo que la patrulla procedió a controlarlo y el ciudadano reaccionó agrediendo a uno de los policías que atendía el requerimiento.